La Semana Santa Bueno, Semana Santa comienza hoy jueves 14, empieza la Semana Santa y un día espectacular, de sol y sí siento que me falta algo, no sé qué, pero algo me falta ay, el gorro, me di el gorro y el casco bueno, salí en auto y vine acá al centro un poco para ver cómo está el lugar este donde siguen acampando para un poco manifestarse por la muerte ocurrida hace poco, hace unos 4 meses o ya bastante, que están acá manifestándose para que haya justicia con total derecho, realmente, de hacerlo no de ocupar la vida pública, sino de pedir justicia porque en Argentina parece que no estamos acostumbrados a que la justicia realmente sea un poder independiente así que bueno, vamos a ver otra vez la cantidad de cubiertas que había acá y palos y una carpa y todo lo que estoy pensando es que por ahí en Semana Santa de pronto hay un milagro y algo hace que cambie y que no esté más la cambie acá sería fantástico ahora, yo me acuerdo, había un personaje muy pintoresco de la tradición argentina se llamaba Raúl Portal y él en el noticiero tenía una muletilla algo que de pronto hace que las cosas desaparecieran ¡Hop! y de pronto hacía algo así como ¡Hop! y de pronto todo desaparecía ¡Maravilloso! ¡Un milagro! ¿Por qué? 4 meses y la Semana de la Semana Santa logra el fallo de la justicia para apresar a esta persona que mató a un joven de una forma tan rápida bueno, en los 4 meses que soportaron estas personas estando acá acampando tremendo, tremendo fue algo totalmente antinatural un esfuerzo, un desgaste enorme la próxima vez que haya algo así ojalá que no suceda pero cuando haya un reclamo tan fuerte como este no se estén 4 meses acá porque saben que no va a actuar el municipio no lo va a hacer necesita realmente una presión mucho más grande y la presión más grande que hay es estar en Semana Santa acampando acá mientras la gente circula y ve lo que significa este acampe pero el tema fundamental es que el poder republicano en la Argentina no funciona acá tenemos el municipio en el municipio tenemos un palacio fantástico donde están los dos poderes ejecutivo y legislativo están en este palacio disfrutando de este lugar esta margenilla de construcción con sus escaleras de mármol sus habitaciones sus sillones sus cuadros fantástico pero hay un tercer poder pobrecito el poder parece el hermano menor que no está acá que es el poder judicial donde está el poder judicial y bueno hay mucha gente que no sabe donde está el poder judicial vamos a averiguar por internet donde está y vamos a ir para ver un poquito donde es el lugar donde trabaja la justicia bueno estoy buscando la justicia de Tandil pero no la encuentro acá me dijeron cerca del hospital a ver donde puede estar esto es Uriburu y Alem por acá es me parece un edificio bastante como dejado como abandonado fíjense bueno hoy es jueves santo o sea obviamente esto está totalmente cerrado no está abierto como el palacio municipal porque el palacio municipal es algo casi turístico también entonces está abierto el lugar donde está la justicia es bastante digamos algo normal nadie va a venir acá a hacer turismo fíjense lo que es la presentación del lugar poder judicial acá está el poder judicial es la hermana menor de los tres hermanos del poder de los poderes republicanos es lo que es el el pasto es totalmente descuidado es increíble que la justicia esté en lugar así mientras el ejecutivo y el legislativo están en un palacio para pensar no será que los políticos no quieren que la justicia esté cerca de ellos los tres poderes están en edificios distintos diferentes ¿por qué? porque tienen independencia no independencia física más que nada las cosas están mal porque el sistema está deformado se fue deformando el sistema republicano la república argentina no es más república sino que es una semi república entonces si un poder ejecutivo tiene tanto poder que la justicia no aparece para resolver este tema de la manifestación obviamente que no va a haber justicia porque hay una presión de parte del ejecutivo no le interesa que haya realmente libertad no le interesa quieren tener un poder que le permita mantenerse en el lugar la mayor parte del tiempo y algunos hasta sacar crédito o en pocas palabras robar no sé si lo dicen muy bien pero bueno es complicado esto la verdad que Rodolfo Hortal es un genio hacia pensar y divertirse y pensar todo para bien hasta las cosas que no son buenas obviamente sean para bien porque si siempre pensamos que las cosas para bien son las buenas y cuando vienen las cosas malas ¿qué hacemos? hay que revertirlas para eso hago esto por eso digo que sea todo para bien hasta esto que sea todo para bien de acá construimos algo si no hacemos nada no construimos un futuro por eso que sea todo para bien